Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo mi video de recomendaciones, pero esta vez de cuidado facial. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Y bueno, básicamente les voy a mostrar, les voy a recomendar los productos que yo estoy usando, que he usado, que me gustan, que yo digamos que compro una y otra vez cuando se me acaban, porque son productos que me funcionan muy bien a mí y a mi piel. Tengo que recordarles que mi piel es seca. Bueno, cuando, si estoy aquí en España con estas temperaturas extremas de mucho calor o de mucho frío, pues mi piel se ha vuelto seca. Si estoy en el trópico o en el Caribe, pues mi piel es normal y la verdad es que eso de ser seca desaparece por completo. Así que bueno, estando aquí, los productos que uso y que vuelvo a usar son estos y voy a empezar por tónicos. En primer lugar les voy a mostrar este, que es de Lancome. Este, como pueden ver, es el Tonic Comfort. Este, señores, como siempre les digo, este es un tónico que para mí es como aplicarte como una cremita líquida, porque es tan suave, es tan hidratante, humecta tanto la piel. Este producto, obviamente, además de completar lo que es la rutina de, bueno, de limpieza, de cuidado facial, te va a enriquecer y te va a hidratar muy bien la piel porque tiene extractos de aceite de almendra y miel. Entonces, ustedes saben que la miel es muy buena para la piel, te ayuda a desinflamar, te ayuda como a calmar la piel. Y bueno, todo producto que tenga miel es bastante bueno para este tipo de pieles. Y por supuesto, el aceite de almendras también es bastante bueno y bastante, enriquece bastante la piel. Entonces, por esto, esto es un producto que yo compro y vuelvo a comprar y vuelvo a comprar cuando se me acaba. Y siempre, siempre les recomiendo. Hasta para las pieles grasas creo que va bastante bien. Para las pieles mixtas, secas, deshidratadas, perfecto. Entonces, ese es el primer tónico que les voy a recomendar. El segundo producto que les voy a recomendar es este de la marca de Evoria, mirenlo allí. Bueno, este básicamente es un bifásico, aunque ahora no lo parezca. Y su ingrediente principal es el yuzu, el cual contiene antioxidantes e hidratantes para la piel. También es un producto que te va a ayudar, o es un ingrediente, perdón, que te va a ayudar a reforzar la barrera de la piel. Este producto, señores, como ya les dije, viene en dos fases, una oleosa y una aguosa. Una te va a ayudar a la hidratación y otra te va a ayudar a lo que es la iluminación de la piel. Miren, señores, este tónico es fabuloso. Para las pieles secas, deshidratadas, mixtas también. Es tan bueno, o sea, es tan hidratante, señores, que a veces cuando yo me lo pongo, tú dices, Dios mío, pero es que parece que ya me hubiera completado la rutina, que ya te hubieras puesto el serum, que te hubieras puesto el hidratante. Yo este lo he vuelto a comprar, como han podido ver en un video, porque me gusta y me gusta mucho. Me encanta, o sea, se acaba, vuelvo y lo compro. Entonces, vamos a seguir, señores. El siguiente producto que voy a recomendar, y van a ser dos. Uno no lo tengo aquí. Voy a empezar, obviamente, con el que tengo aquí. Y es este de la marca del Dr. Brand. Esto es un exfoliante, señores. Bueno, esto es una edición limitada, por eso tiene este packaging. Pero este es un exfoliante, señores, que se lleva absolutamente todo. Es un exfoliante que tiene un gránulo, que no es tan chiquititico, pero digamos que hay tamaño medio. Y usted se masajea, y eso, señores, te deja esa piel. Bueno, es que tú dices, wow, es como que me bañé después de mucho tiempo, y la cara te queda súper limpia. También es verdad que, obviamente, ustedes saben que esto no es solo gránulo, es totalmente una fórmula cremosa. O sea, esto tú te lo dejas, y la verdad es que te trabaja la piel como para que los gránulos, o sea, como que el trabajo que hacen los granulitos, ¿verdad? Que es rascarte un poco la piel. La cremita, digamos que te calma, la arrojece, es como que no te alteres, que te estoy cuidando, tú tranquilita allí. Entonces, por esto es que me gusta. O sea, se acaba, bueno, esto me lo surtí a la Moxie Champ, pero era, me encantaba. Porque es verdad que se me acababa uno, y curiosamente, me mandaban otro. Y yo, cuando este se acabe, voy a comprar uno, porque, señores, me parece que es un exfoliante que es bastante bueno de todo lo que he probado. El otro que les quería recomendar es un exfoliante químico, que es el de Ordinary, que se me iba el nombre. Se los voy a dejar por aquí. Es el liquidito este rojo, que tú te lo aplicas y te lo dejas de 8 a 10 minutos y no pases más de allí, ¿verdad? Porque, bueno, las pieles sensibles no deberían pasar más de allí. Y, señores, fabuloso. Eso yo me lo aplico una vez a la semana, exclusivamente en las noches, y luego me ponía una hidratante, pero una hidratante de esas potentes. Porque el producto trabaja y trabaja muy bien, penetra muy bien en la piel. Entonces, digamos que, bueno, ya después que le metiste ese ácido allí, pues vamos a recompensar, la verdad, para que ella regenere y regenere bastante bien. Y, por supuesto, señores, al otro día, protección solar, porque, bueno, eso es indispensable. Y, bueno, hablando de protección solar, les voy a mostrar la que yo siempre uso, que es esta, que es de East Dean. Mírenla allí, ¿verdad? Porque ya que estamos hablando de cuidado facial, East Dean, siempre protector solar ante todo. Me encanta. La uso, o sea, lo uso y lo uso muchísimo. Así que, esos son los dos tónicos que, los dos tónicos, los dos exfoliantes que les recomiendo. Recuerden siempre que cuando usan exfoliante químico, hay que ir con calma, hay que ir con cuidado. No se lo dejen mucho más tiempo. Conozco gente que se ha dejado ese exfoliante muchísimo tiempo y le ha hecho reacción. Así que, vamos con calma. Y, hablando de serum, señores, les quiero hablar de un serum que yo lo empecé a usar a principios de año y me dejó totalmente enamorada. Y, por supuesto, terminé buscándolo. Es este de la marca de Dior y esto yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, este es de la línea Capture Total. Es una línea que es fabulosa. Todos los productos que he podido probar aquí allá de la línea me encantan muchísimo. Este serum, señores, me gusta. Primero, obviamente, por la hidratación. A mí me dejó loca la hidratación que este producto me ha aportado. Pero, investigando sobre él, descubrí que es que tiene la mayoría de sus, bueno, el noventa y tanto por ciento, noventa y uno creo que es, por ciento de sus ingredientes. Son totalmente naturales. También contienen una gran cantidad de agua. Este producto, señores, te hidrata la piel, te la repulpa. Que esa palabra la aprendí. Porque yo antes decía, ¿cómo que te rellena la piel? Bueno, es que te repulpa la piel, te le da como vida, como que te la despierta y saca toda la luminosidad y toda la fabulosidad que estaba oculta en ella. Pues, este producto lo hace. Creo que es un producto que vale la pena probarlo ahora que estamos en, o sea, que estamos en la fiesta. Que hay muchísimos descuentos por todos lados. Creo que es un producto que vale la pena. Que ahora que hay frío, es perfecto para usarlo, ¿verdad? Para mantener la piel bastante, bueno, lo sana, hidratada. Tratando, por supuesto, de que el frío no nos maltrate la piel. Así que, este es un producto que recomiendo. El siguiente que recomiendo, que bueno, es parte de los ácidos. Es este, que es el Good Gen. Este es de Sunday Rally. Este producto, yo tengo años usándolo. Y, bueno, sigo recomendándolo. Este es un producto que tiene ácido láctico. Ustedes saben que es bueno. Hay gente que usa los ácidos durante todo el año. Pero, bueno, yo, por ejemplo, lo uso cuando empieza el frío, ¿verdad? Porque, ajá, el sol está allá afuera y eso es candela en verano. Entonces, ahora, cuando estamos en otoño, ya entrando en invierno, creo que es un producto que es bueno usarlo porque... Yo lo uso solamente en las noches, ¿eh? Porque el ácido láctico, bueno, te va ayudando a trabajar lo que son las manchitas, las marquitas, las imperfecciones que tengas en la piel. También te va a ayudar a ir haciendo una pequeña exfoliación en tu rostro. Hablando de exfoliación, por ejemplo, si yo me aplico este producto, pues yo no me exfolio el rostro con ningún otro exfoliante, por ejemplo, con este físico o con el químico. No lo hago. ¿Por qué? Porque esto te va haciendo... Al ser ácido te va haciendo una pequeña exfoliación en tu rostro. Entonces, si te vuelves a exfoliar, digamos que ya es como demasiado para la piel. Señores, totalmente recomendado. Yo tengo mi backup allí de varias botellitas de estas porque creo que es un producto que vale la pena. Y bueno, ahora con los descuentos se queda bastante bien. En Sephora sé que hay pequeños packs donde viene este, viene el aceite luna. O por ejemplo, también viene, que también se los voy a enseñar, que no... Es que me estoy mezclando aquí, porque bueno, ajá. También viene unas mini tallas de esta que es el CEO, que es la mascarilla o la crema hidratante, que es su mayor... o su ingrediente principal es la vitamina C. Mi piel es bastante real, se a usar cualquier vitamina C, pero la que viene en este producto, a ella le gusta, le cae bien. Entonces, digamos que esta es la vitamina C que yo le aporto a mi piel. Este producto, señores, es fabuloso porque es una crema hidratante con vitamina C. Entonces, te hidrata la piel muy, muy bien porque... Oh, señor, cómo hidrata esto. Y también te le aporta vitamina C. Pero, señores, la piel es que se vuelve a iluminar, que se vuelve a despertar. De la hidratación y, por supuesto, de la vitamina C que este producto le aporta. Creo que ha salido muchísimo en mis favoritos y es porque realmente es un producto que me gusta y me gusta mucho y también creo que es bueno para uno darse un caprichito, darse un regalito en estas fechas. Como les digo, Sunday Riley tiene en Sephora y en las tiendas que las venden tienen pequeños packs donde pueden probar cada uno de estos productos. Vamos a seguir con otra crema que me parece fabulosa, fabulosa, fabulosa. Es esta de Origins. Esa es la Dream Up. Mirenla allí. Miren, señores. Cuando usted tiene la piel sequísima, que yo no sé, vamos a decir que se fue de fiesta, que no se desmaquilló bien, tiene días que tiene la piel estresada, que no has bebido mucha agua, que la piel se te nota así como súper opaca. Mi amor, esta es la solución. Esta. Cuando yo me veo la piel súper opaca, yo voy directo a este producto. Directico. ¿Por qué? Porque yo me aplico una buena cantidad de este producto en todo el rostro, me acuesto a dormir y al otro día, mi amor, esa piel amanece flores. O sea, esto es como un suero para la piel. Usted ve cuando la gente está deshidratada, que usted va al hospital y le ponen un suero, pues esto, este es el suero para la piel. Esto te repotencia la piel, te repulpa la piel, te la hidrata y te la humecta de una forma que es fabulosa. De hecho, cuando usted hace una exhalación, digamos que un poco intensa en la piel, yo les recomiendo que uses esta crema, porque esta crema te va a ayudar a calmar la piel, a hidratarla, a humectarla. Es como calma, que es verdad que viendo el ácido y trabajo en nosotras, pero aquí vengo yo, o sea, la cremita, para calmarte, para hidratarte y todo va a estar bien y vas a repulpar y vas a renacer como el ave fénix. Esta crema, señores, es que es buenísima. Ustedes dirán, nosotlas mucho lo que era, pero es que es muy buena. O sea, eso es buenísimo. Ya, señores, que bueno, voy a finalizar, ¿verdad? Esta crema de Fresh, ustedes no me dejarán mentir, ustedes han visto que yo tengo años usándola y años recomendándola, porque es una crema que a mí me gusta mucho y me cuida muy, muy bien la piel. Es esta que es de Fresh, mirenla allí. Esta es de la línea Rose. Esta es una crema que hidrata, pero hidrata en profundidad. Trabaja tu piel, pero en profundidad. Y aparte de que trabaja en tu piel, en profundidad, hidratándola, eso, crea como una barrera sobre tu piel para que, primero, retiene la humedad y en segundo lugar, para que los agentes externos, como que no vengan a ataque, ayuda a retener, como ya dije, la humedad en tu piel, entonces se mantenga hidratada, se mantenga cuidada y no se vea afectada. Señores, yo lo he dicho muchísimas veces, es que el mejor ejemplo que tengo es, yo no usé esta crema durante una ola polar, y cuando digo una ola polar es que hace un frío de apaga y vámonos, o sea, era horroroso. Y yo nada más me ponía esto, yo no me ponía más nada, yo me ponía esa crema, ni cero ni nada, esa crema y esa piel, mi amor, estuvo fabulosa. Y la ola polar me la pasé aquí, tranquila, se la pasé en la calle, porque era andando que yo estaba. Y esa piel mía estuvo fabulosa. Y ya casi, casi, ahora acabo de descubrir otro producto que les voy a mostrar. Es este de Clinique, esto, bueno, cuidado facial, ¿verdad? Limpieza facial, etc. Este es un producto que yo recomiendo año tras año, porque es un producto que me encanta, es un producto que yo compro año y año y año. Todos los diciembre yo compro uno, todos los diciembre, porque a mí me dura esto un año, entonces, todos los diciembre yo compro un productico de esto. Esto es para tu desmaquillante. Esto, tú agarras una pequeña cantidad, la frotas en tus manos y te empiezas a masajear el rostro. Mi amor, todo esto se derrite. Todo, o sea, todo se quita en segundos. Y tu rostro queda limpio. Obviamente, te tienes que hacer tu doble limpieza con tu gel, lavarte el rostro y tal. Pero esto se lleva, mi amor, todo maquillaje waterproof, todo lo que sea make-up, él, mi amor, lo desaparece en segundos. Así que yo creo que esto es un producto que hay que comprar y hay que usar. Esto lo venden en este tamaño, pero también lo venden en militares. Así que yo nada más se los dejo por allí. Y ahora sí, señores, vamos a finalizar y voy a finalizar con mascarillas. Y les voy a recomendar, aquí hay una que está mal puesta. Les voy a recomendar estas que son de la marca de LabCost. Mírenla allí. Ellos venden, bueno, de distintas que te aportan. Por ejemplo, estas hidratantes. Esta fue la primera vez que yo probé. Esto es una cosa fabulosa. Esto te trata el rostro de manera fabulosa. La mejor mascarilla que yo he probado en mi vida de hidratación es esta. También viene, obviamente, bueno, esta es Honey. Te aplica, ustedes saben, los beneficios de la miel, que son muchos y muy buenos para la piel. Vitamina C. Esta te es de aloe vera, que también es muy buena. Te da como esa hidratación a tu piel. Esta, que es hidratante también. Ahí, creo que me falta una negra que, bueno, estará por allí. Estas mascarillas son las mejores que yo he probado en el mercado. Estas las conseguí yo en Costco, porque yo no las he visto aquí en ningún lado. En Costco las venden, como en paquetes de 10. Y la verdad es que están bastante bien. Y si usted busca una mascarilla que realmente hidrate y funcione, estas yo creo que son de las mejores. Así que nada, señores. Hasta aquí mi video de recomendaciones. Cuéntenme qué les pareció. Como les dije al principio, estos son los productos que a mi parecer son bastante buenos y que uno debería como comprarlos ahora aprovechando los descuentos. Son productos que uso, que siempre me han visto aquí usar, que compro y recompro y re que te compro porque me encantan. Así que nada, me voy a callar. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Si tienen, señores, alguna crema o algún producto hidratante que recomendar, déjenme en los comentarios porque quizás por ahí hay algún producto que yo no conozca y ustedes sí y me lo estoy perdiendo. Así que cuéntenme cuáles son sus cremas, cuáles son sus recomendaciones para mí. Déjenmelo todos en los comentarios que me parece bastante curioso. Manitas arriba, como ya les dije. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.